Saludos cordiales amigos y amigas que siempre están pendientes de los vídeos que produce la cámara viajera de Faustino Pérez. En esta ocasión quiero llevarles una anécdota brillante, una historia del ayer hoy. Aquí en el municipio de Yoloaiquín hubo y hay y estará siempre una casa que ha sido histórica. Esta casa tiene aproximadamente 100 años de existencia. El propietario más antiguo que se recuerda de esta casa es Don Juvense Hernández. Tengo aquí a un nieto de él, Samuel Hernández. Él nos cuenta que el constructor de esta casa era Mariano Álvarez. Qué bonitos detalles que usted va a escuchar en este vídeo. Mi amigo Samuel Hernández, nieto del propietario más antiguo de esta casa. Bienvenido a la cámara viajera. Muchas gracias hermano Faustino. Pues gracias por el interés en traer estas crónicas a toda la audiencia porque yo soy parte de esa diáspora de Yoloaiquín que estamos en Estados Unidos y no nos perdemos los eventos que usted publica. Y nos es de grande bendición poder estar al tanto. Las velas que saca todo evento. Ahí estamos nosotros siempre pendientes y es una manera de estar más cerca conectados con nuestra tierra. Así que le agradezco el tiempo de venir acá y pues espero que toda la audiencia sea edificada culturalmente acerca de este patrimonio histórico integral de Yoloaiquín y toda su comunidad porque esta casa pues vale la pena que la gente sepa verdad de qué consiste. Así que es una bendición poder compartir también esto con todos ustedes. Bienvenidos. Mi amigo Samuel, ¿cuántos años más o menos según su recuento mental tendrá esta casa? Sí, tenemos evidencias de los ancianos de este lugar que desde que ellos eran niños y tienen memoria, la casa ya estaba hecha. Una de las anécdotas más creíbles es del finado don Donatilo Portillo que murió de 101 años y él dice que desde que era niño, desde que él tiene memoria que vivió allí, esta casa ya estaba y fue construida por un artesano, un carpintero, Mariano Álvarez, esposo de Leonor Álvarez y tenían, no me recuerdo cuántos hijos, pero Olivia Martínez y Milton eran hijos de ellos y aquí crecieron, esa generación jugó aquí, de niños jugaban, usted ve el patio, antes era un solo, no estaba esa casa era un solo patio y aquí venían los niños a jugar en el corredor allá. Esa es la generación de mi mamá, mi tía Margarita, mi mamá Olivia, esa generación jugó aquí de niños con la vecindad. Entonces calculamos que esta casa, si no los tiene ya, tiene 100 años o está cerca ya de cumplir los 100 años. Mi amigo Samuel, ¿qué es lo más antiguo que usted recuerda de esta morada, de esta casa tan preciosa, histórica? Sí, esta casa la adquirió mi familia al principio o al finales de 1979, 80 y aquí pues yo creo que la señora Leonor era maestra o la hija de ella era maestra y aquí como que daban clases, un tiempo dieron clases a los niños de ese tiempo. También ya cuando nosotros adquirimos la casa, la familia, mi papá Uben se puso una tienda fuerte que abastecía todos estos lugares de Yolaiquín, de allá del pueblo viejo, la laguna, de las cruces, Guayán, que la gente venía a comprar. Al por mayor se vendía todos los productos de aquel entonces que la gente consumía, gas para los candiles, arroz, frijoles, todo, una tienda fuerte. En ese momento esta era la tienda más fuerte. Esa era la tienda más fuerte de este lugar de Yolaiquín y tristemente ya en los 80, en la ofensiva de enero de 1981, lo que la guerrilla llamó la ofensiva final, se tomaron el pueblo y entonces la guerrilla lo que no pudo robar lo destruyó. Sé que aquí mi abuelo contándola, haciendo números, dice que perdió cerca de 60 mil colones en aquel entonces invertidos. No dejaron nadita, se robaron todo y lo que no pudieron llevarse, dicen que eran con mulas, estaban jalando la mercancilla, con mulas para los cerros, queso, frijol, arroz, todo lo que podían llevarse. Y lo que no llevaron, lo destruyeron. Así que dejaron esto vacío, barrido. Entonces esa fue. Después más allá, esta casa también sirvió como casa de Dios. La iglesia, el buen pastor en sus humildes principios, cuando comenzó, aquí empezaron a dar cultos también. Así que fue consagrada como casa del Señor. Nuestro hermano justo pastor Sánchez se puso de acuerdo con mi abuelo de usar la casa sin ningún costo. Para mi abuelo era un privilegio que se sirviera para el servicio del Señor. Entonces aquí también el buen pastor tuvo sus comienzos. Así que tiene esa historia. Y pues ya en el ámbito personal, aquí vivió mi bisabuela, Nicolás Argueta. Vivió parte de su vida acá. Y los últimos años también de mis tías, Berta Hernández, Mariana Hernández y su esposo César Hernández aquí fallecieron, aquí murieron. Y pues aquí tuve el privilegio de crecer parte de mis primeros años y de tiempo en tiempo vinimos a vivir aquí varias veces también. Así que tenemos memorias de este lugar y por esa razón pues hemos decidido preservar esto como un patrimonio cultural. Ahora hemos visto que le están botando el techo. Y todo eso, ¿qué se proponen ahora hacer con lo que están haciendo? La visión es renovar la casa preservando su diseño original, pero al mismo tiempo proyectarla para este siglo XXI y reenforzar lo que necesita arreglo. Y preservar todo lo original de la casa respetando la memoria de don Mariano Álvarez, que fue un artesano de mucho respeto. Si usted ve esas puertas de cedro intactas, están completitas, madera sólida que él mismo hizo. Entonces vamos a preservar lo que se pueda y lo que no, pues lo vamos a renovar siempre preservando la idea original. Aquí la idea es que pueda ser multiusos, puede ser para un negocio, puede ser para habitar, para diferentes propósitos. Pero lo importante es que esta casa mantenga la integridad como patrimonio histórico de Olayquín, porque esto lo queremos proyectar para las nuevas generaciones que se preserve. Tristemente nosotros muchas veces no estimamos los tesoros de la antigüedad, entonces queremos nosotros que las nuevas generaciones puedan apreciar la sabiduría, el esfuerzo, el ingenio que nuestros antepasados tenían para estas casas. Si usted ve estas columnas, estas columnas están sólidas, entonces uno se pregunta cómo hacía esta gente para trabajar sin instrumentos tan sofisticados como hoy en día tenemos. Así que esa es la intención, es preservarla. Tenemos un arquitecto que nos va a diseñar una fachada, ya proyectándola para el siglo XXI, pero todo lo demás que esté bueno lo vamos a conservar. Le vamos a hacer una adición aquí a este lado de la casa para pues ya tener una armonía entre lo colonial y lo moderno. Lo del ayer y lo de hoy. Lo de ayer y lo de hoy, así es, esa es la intención. Y por respecto a la madera tenemos un carpintero de Ocicala, el hermano Emilio Argueta, que es un buen carpintero, nos va a trabajar, nos está trabajando ya la madera. Así que nuestra intención es pues hacer algo bonito que preserve la historia de Yolaiquín y pueda así mantenerse para las nuevas generaciones. Un día mientras yo iba por la calle tomé una foto de esta casa, verdad, me llamó la atención. Yo no lo hice sin ninguna mala intención, sin ninguna mala malicia, verdad. Simplemente comunicar, pero hay gente que tiene una mente morbosa y luego comienzan a criticar, que la van a deshacer, que la van a votar, que la van a desaparecer, que tenían que haber sacado permiso, que habría que hacer esto, que lo otro. Pero por qué hasta hoy ustedes, si en algún momento se vio que alguna teja ya estaba cayendo o se veía aquello y quizás alguien hasta llegó a pensar esta casa no tiene dueño, por qué hasta hoy han actuado? Sí, muy buena pregunta. Exactamente. Pues la Biblia dice, verdad, en Ecclesiastes, que todo tiene su tiempo y nosotros como personas de fe en el Señor habíamos estado orando mucho que hacer con este patrimonio, si venderlo, preservarlo, votarlo, como la mayoría de personas nos sugería. Y después de haber orado mucho al Señor, sentimos que ya era el tiempo de Dios para arreglarla. Y le puede preguntar a los muchachos trabajando el primer día que vinimos a trabajar, que fue ya una semana y media. Entre todos, lo primero que hicimos antes de mover la primera piedra, pusimos este proyecto en las manos de Dios. Oramos. Oramos. Les dije, muchachos, vamos a orar, porque esto aquí dice el Salmo 127, versículo 1, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Vela la guardia. Entonces oramos allí al Señor, pusimos este proyecto en las manos de Dios, confiando que con la fe del Señor este es el tiempo de Dios para hacerlo. Y hasta ahora entonces pudimos comenzar gracias al Señor. Así que si la intención es este año, primero Dios, tal vez unos cuatro meses más vamos a tenerla terminada. Todo depende de que todo vaya saliendo como hemos proyectado, porque son los tres factores de administración de los proyectos, que son la calidad, el costo y el tiempo, los tenemos considerando. Y los tres factores son los que queremos influenciar, ¿verdad? Pero la calidad, el costo y el tiempo, ¿ustedes lo tienen? Sí, claro que sí, tenemos todo esto ya un presupuesto, el cual pues el dato lo quiero reservar del presupuesto de todo, pero con la ayuda del Señor vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Creemos, ¿verdad? Que por haber sido casa de Dios y aquí el carácter de la casa tiene esa connotación de que sirva para algo, para bendición, no solo el pueblo en sí, para la comunidad, sino también para la comunidad de fe de aquí de Yolaiquín. Vemos que esta clase de madera, como la trabajaban nuestros ancestros, ¿verdad? ¿Qué herramientas serían las que utilizaban? Y esto pesa mínimo unas 10 libras. Era buena madera, eran buenas las personas que trabajaban y fueron buenas las historias, las remembranzas que dejaron. Mi amigo, ¿qué piensan hacer con esto tan bonito, estos piques tan bonitos que hacían esta gente del ayer? Sí, vamos a preservarlas, las vamos a tratar con lijado y cepillado y también barnizado y las vamos a poner aquí atrás en el corredor de adentro, porque este estilo es un estilo de columna griego, creo que es un corintio, de corinto o iónico. Entonces, vale la pena preservar esto y como vuelvo y repito, ¿verdad? Sabrá Dios cuánto le costó a Don Mariano haber hecho esto, así que queremos preservarlo porque están buenas, es buena madera y solo es cuestión de actualizarlas para este tiempo que estamos ya nosotros. Así que hay mucha madera, madera de quebracho y está buenísima todavía. Toda esa la vamos a guardar y restituirla en la casa a modo de que todo lo original que esté bueno no se va a quitar. Como una reserva histórica. Como una reserva histórica, así es, como una reserva histórica. En su familia, ¿quiénes son los miembros de la familia más antiguos que han quedado, que hay en su familia, de los que tienen un poquito más de edad? Sí, mi abuela, mi abuela Carlota Hernández. ¿Qué edad tiene ella? Cumplió 96 años en noviembre del año pasado, ya está en los 97. ¿Dónde ella vive hoy? Ahorita está viviendo allá con nosotros en Estados Unidos. Allá está ella y por la edad que ella tiene también sentimos que es el tiempo de Dios de arreglar. ¿Nos dijo 96? 96 años. ¿Cómo está la salud de ella a los 96 años? Excelente. Lúcida, saludable, no se enferma, independiente. Nos admira la salud de ella. ¿Ella les cuenta muchas cosas de esta casa? Correcto. Tratamos de que nos cuente todo lo que ella se puede recordar de esta casa y dice que desde allá el Caminito de las Cruces, cuando ella era niña, la traían al pueblo. Ella solo hizo primer grado acá en la Escolita Yolaiquín, solo primer grado, pero que ya esta casa ya estaba en de que ella tiene memoria, imagínense. Así que sin duda muchos años que han pasado desde entonces y pues gracias a Dios la memoria ahí está presente. Y la intención es de no alterar nada el diseño para que esas otras generaciones que jugaron acá, crecieron acá, aquí jugábamos, ya mi generación también jugábamos. Mis primos, Israelito, Hernández, Xiomara, Griselda, aquí jugamos con ellos. También Fidel Rivera, los hijos de hermana Irma, todos esos son primos míos. Yesenia, Francisco, aquí jugábamos, jugábamos de soldado en el tiempo de la guerra. Aquí hacíamos fusilitos y entonces la idea es que cuando ellos vengan a ver acá se recuerden, que no se pierda la imagen de la casa, no se pierda esa imagen para los recuerdos. Mi amigo Samuel, muchas gracias por la plática, por la conversación, por la información del ayer, del hoy y del mañana que nos ha dado concerniente a la casa más histórica del municipio de Yolaiquín. Gracias, mi amigo Faustino, por la oportunidad y tomar el tiempo de llevar esto a todos los que le siguen. Donde quiera que estén, un saludo muy cordial para todos. Nosotros, pues, como gente cristiana, ¿verdad? Sabemos que la palabra del Señor nos dice allá en San Juan 14, que Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. O sea que todo esto terrenal para nosotros no es prioridad. Nosotros queremos enfocarnos en lo principal que es nuestra morada en la casa del Padre Celestial. Y también, pues, quiero decirles a todos, ¿verdad? Que lo terrenal se va a quedar. Esto aquí es temporario, pero asegurémonos que tengamos una morada eterna en el reino de los cielos. Porque allí es donde vamos a pasar la eternidad. Así que muchas gracias por el tiempo y es un saludo para todos los que siguen este medio, este medio noticioso. Y también a usted por su tiempo y a Christopher también que ha estado ahí tomando los videos. Muchas gracias amigos, esto fue la historia, la remembranza de la casa más histórica, valga la aclaración, del municipio de Yoloaiquín. Para el mundo de las redes sociales, esto fue la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.